Es una reunión muy importante en donde nosotros estamos, vamos a ver, porque ahora son los avances de nuestra carretera, no las vemos como nosotros, ¿verdad? Pero especialmente esperamos resultados, señores, no palabras, porque ya estamos cansados, es poca gente que ustedes pueden ver aquí, pero realmente son los presentativos del pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le damos a la palabra? En primer lugar, señor alcalde, muy buenos días a las autoridades que nos acompañan, representantes del Ministerio de Comunicaciones, amigos de la empresa. En primer lugar, quiero comentarles, en primer lugar, nuestra alta preocupación y no desde ahorita, esto me recuerda cuando estuvimos como señor alcalde de la Sociedad Civil de Parzún, ya hace tres años, dándole sentimiento al tema, como estaba el Ministro Aldo, y se vieron de la preocupación que en 20 años no se habían hecho recapeos en el departamento, y se lograron cinco recapeos en el departamento. Nuestra preocupación constante ha estado, porque venimos hace, cabal estaba revisando aquí mi teléfono, y venimos en septiembre con el viceministro, y realmente venimos con el viceministro, cuando iba a venir se hicieron unos trabajos, se volvió a parar todo. Nos están llamando ahorita directamente las autoridades del municipio porque se van avanzando, porque lejos de que se vaya avanzando, se vuelve más problema a diario a la hora de estar pasando, y se nos vuelve una situación general a nivel del municipio. Entonces, se mira como que quiere haber una intención, y después a la hora de la hora ya no hay nada, y cuál es la carretera de Catenango que después la vamos a ir a ver. Pero queríamos, más que todo, tener el compromiso de la empresa, de que se va a trabajar con mayor formalidad ahorita. En 15 días queríamos ver avances directos aquí, visitar directamente a la empresa, al ministro y al viceministro, ya a la bancada a la cual yo pertenezco, esperando avances concretos ahorita en esto. Les estoy hablando de forma general, pero aquí hay transportistas, aquí está el señor alcalde, aquí hay cocodes, aquí hay representantes del municipio, que están muy preocupados. Queremos escuchar a los de la empresa, poder hacer una hoja de rota de inmediato, y en 15 días poder ver cambios concretos en lo que se está haciendo ahorita, ya en la situación que tendríamos con la bancada y con el ministro y el viceministro, esperando cambios de avances ahorita. Ahí no les dije porque yo les dije, de nada me sirve o de nada sirve tener otra reunión en el Congreso después de la última que tuvimos, si no vamos al campo y no miramos cómo está la situación. No hemos abandonado la hoja, no hemos abandonado la hoja, no hemos abandonado la hoja, les explicaba yo al señor alcalde que es como que nos ha definido hace un momento, que era por el tema agua, que nosotros no estábamos haciendo ninguna actividad en Terraciría, porque se lo saturó cuando intentamos meter la maquinaria que a veces estaría trabajando. Entonces ahí pues se le vio que no tocamos la carpeta, porque se lo estaba saturando y saturando, entonces era tiempo perdido y recursos perdidos. Entonces ya hasta que acabó el tiempo, ya estamos reactivando las actividades de Terraciría, pero siempre nos teníamos presencia de limpieza, de cafeo, de bachillería. En el momento que no, porque venimos con el viceministro y en los dos marcas del año no hemos puesto un mayor avance. Tengo la orden de continuar dos kilómetros más y eso sería para este momento, ya dos kilómetros se puede acertar o no? Dos kilómetros acertar. Yo solo queremos escuchar al alcalde en un momento y vamos a escuchar a todos los amigos. Bueno, pues la verdad es que con usted nos hemos visto un sinfín de veces y yo considero que si quienes nos corresponden hacer y tomar el compromiso como tal, no tendríamos por qué estar perdiendo tiempo como lo estamos haciendo el día de hoy. El día miércoles lo vamos a volver a tener en el Congreso por algo que bien lo podemos nosotros hoy definir y decir hasta dónde nosotros podemos llegar. El día de ayer hablaba yo con el ingeniero Fuentes, que es el encargado de acá, y yo le decía, se recuerda el ingeniero Lee, por qué tenemos que permitir que la población venga y tome acciones que en algún momento se pueden solucionar tomando de manera responsable los compromisos que se han adquirido. Si la empresa asumiera realmente con responsabilidad lo que es en sí el compromiso, yo sé que en tres meses termina, pero entiendo también una serie de situaciones y se recuerda también que en el ingeniero yo le dije, también se lo dijimos al propietario cuando estuvimos en el Congreso, para este año disponibilidad presupuestaria era de 15 millones. Tengo entendido que en este momento tienen ya asignado o entregado 7 millones. ¿Qué pasa si ustedes vienen y no le ponen prioridad a esto? Automáticamente estaríamos perdiendo el otro 50% del recurso destinado y que eso no tenemos garantía que el próximo año no lo vayan a dar, porque los presupuestos son anuales y ustedes lo saben perfectamente. Yo espero que con el apoyo y que los compañeros pasioneros sean testigos de lo que ustedes vayan a hablar. Yo estoy sumamente preocupado como alcalde municipal. Hay otro grupo, no sé quiénes están al frente, están convocando para un paro a partir del día sábado y domingo. Yo le pregunto por qué tenemos que llegar a esa situación. Yo sí le ruego, en nombre del municipio, ayúdenos para evitar ese tipo de cuestiones. Hoy nosotros quisiéramos llevar información, lamentablemente yo sé que si bien es cierto viene el representante de Caminos, pero muchas veces yo entiendo que no son ustedes que les pueden tomar decisiones que en algún momento nos pueda permitir. También hemos estado reunidos con el ministro, se recuerda el ingeniero Muñoz, que igual hablamos con él, pero no vemos nosotros esa voluntad. Yo siempre lo he mencionado, alguien dijo, es que esta carretera no es importante, es más importante la de Parramos. ¿Quién dice que esto no es importante? Si Patsum es uno de los grandes productores de alberga china de brócoli, aquí movemos miles de quintales de este tipo de producto y somos generadores de divisas para el Estado. ¿Pero qué pasa? De ese esfuerzo de cada agricultor, nosotros no vemos que esto se venga a invertir. Son 13 kilómetros. Es una cantidad mínima para poder venir y trabajar. Yo no sé si acá los señores saben, hay otro problema, y creo que el ingeniero Muñoz lo sabe muy bien, el ingeniero Fuentes. Los tres kilómetros que abarcan el casco urbano, eso no está dentro del proyecto que se tiene. Hemos estado luchando desde el principio de año. Nosotros entregamos la ampliación y hasta el día de hoy no hay una respuesta concreta de que esos tres kilómetros que abarcan el casco urbano lo vayan a hacer. Un argumento que en su momento dijo el viceministro, no, es que esa carretera ya no está registrada en caminos. Yo le dije cuánto a la municipalidad se le informó de que eso ya no corresponde a nosotros específicamente de ninguna manera. Entonces aprovecho también para que el ingeniero Muñoz pueda usted seguir dándole seguimiento a esa ampliación. Creo que en palabras, sí lo han dicho, pero por escrito, y le pediría también acá al señor diputado, yo he estado solicitando al Ministerio de Comunicaciones la ampliación de esos tres kilómetros, porque el proyecto que hoy tenemos solo llega a la entrada del pueblo. Y el otro proyecto que viene de Godínez, para Paxum, también llega a la entrada del pueblo, que eran exactamente tres kilómetros sin mantenimiento. Usted ha visto la calle principal de Paxum, si nosotros realmente no luchamos constantemente para llenarlo de adoquín, estos fueran enormes cráteres que hubieran, pero es una cuestión que yo esperaría que también nos apoyara desde el Congreso, señor diputado, para que por lo menos veamos concretizado de que sí se va a tomar con seriedad y que esa ampliación sí se va a dejar dentro de la ampliación que hemos estado solicitando. Es importantísimo, de lo contrario, pues yo no sé qué explicación yo le podría dar al pueblo si en algún momento esos tres kilómetros los dejarían fuera, tal como lo dejaron en el estudio que realizaron, que yo no entiendo realmente por qué quedó abandonado esta parte que yo les menciono. En general, pues quiero decirles también acá los respetables vecinos que nos acompañan como municipalidad, en ningún momento hemos nosotros dejado de trabajar, hemos estado constantemente en diferentes reuniones. Vuelvo a decir, para el día miércoles ya tenemos una citación nuevamente para el ministro, para la empresa, para que también ellos verdaderamente digan cuál va a ser el compromiso que ellos van a estar asumiendo. Les agradezco por el interés y el deseo también y la voluntad que tienen de que todos luchemos y trabajemos por el bien de nuestro pueblo, porque acá hablaba con los señores transformistas, pues lógicamente han habido pérdidas significativas por el mal estado de la carretera, los pilotos normalmente pues no manejan los buses con cuidado y si lo hicieran, ellos también tienen cierta presión, por lo tanto sí necesitan que las carreteras estén en buenas condiciones. Estoy el día de hoy acá para volver a decirles, seguimos nosotros también con la preocupación y espero realmente el apoyo, espero lo que hablamos ayer con el ingeniero Fuentes, que no quisiéramos volver a ver la semana pasada, que vinieron, y creo que es el malestar de la gente, la parte que vinieron a levantar es una parte que está en óptimas condiciones. Si realmente ustedes sabían que no tenían la maquinaria o el recurso necesario, quizás debieron de haber trabajado la parte donde hoy está lleno de polvo. A mí me gustaría que fueran hoy y que hubiera y adelante fuera una camioneta para ver si ustedes logran ver por la polvadera, que yo también se lo dije al ingeniero Fuentes, cuando empezaron estos señores a llenarlo de tierra, ingeniero, yo le dije, por favor, díganles que no contaminen. La idea era de que se pudiera cumplir de acuerdo a contrato, de que ustedes vinieran macheando tal como lo hicieron al principio, no hubieran necesidad de esa polvadera que hoy tenemos. Ahí está la gente pidiendo la talacha, como se dice, y es algo que no debiéramos de permitir teniendo una empresa que ya el compromiso concreto, pues debió de haberse continuado y no ver ese tipo de situaciones que al final nos afecta a todos, afecta al gobierno central, nos afecta a ustedes como ministerio, a la empresa como tal, yo creo que son cuestiones que debemos nosotros de tener muy en cuenta. Así que les agradezco por estar, gracias al invitado, gracias a los compañeros cuestioneros quienes han hecho posible que esta reunión se pueda llevar. Muchas gracias. Para seguir por la reunión, la doctora, ¿qué la tiene? De Pazú a 15 días, ya lo había dicho, vamos a trabajar el kilómetro con base hacia Pazú y posteriormente vamos a seguir perfilando hacia Pazú siempre, otro kilómetro más. Después de los 15 días, ya faltamos el kilómetro que vamos a trabajar en estos 15 días con aporte de base, de reciclado y todo. Eso sería para final de año, tener un par de kilómetros ya asfaltados, porque es la disponibilidad presupuestaria que tenemos en el ministerio. El reciclado, perdón, es moler el asfalto y agarrar un poco de la base que está bajo del asfalto. El estudio me indicó, el estudio dice que le aportara un poco de base adicional para que fuera más fuerte la carpeta y luego asfaltar. Entonces, ese proceso lo tengo que realizar en toda la carretera, en todo este proyecto. Entonces, ahorita voy a trabajar dos kilómetros de eso, ya con el asfalto terminado, hacia Pazú. y mientras tanto quitan otro kilómetro de asfalto. Sí, yo ahorita estoy trabajando este... abren uno. Estoy trabajando uno y lo cierro con la base y sigo trabajando con el siguiente. Así, vamos que va a medir a hacer tren. Va como un tren de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cuánto tiempo unos a menos como el día de ese? Los dos kilómetros de aquí a a diciembre. Yo voy a tratar de hacer este... un poco más. Pero sí, lo que es que dependo de la disponibilidad presupuestaria. O sea, tengo un presupuesto establecido. No puedo invertir plata que no está disponible. ¿Y a base de eso, o sea, va a ser reciclado y el dinero que está en la vuelta? Nos han pagado lo que hemos ejecutado. ¿Ya? Lo que está ejecutado es que no me han pagado. No, no me han dado dinero. No, no me han dado dinero. no me he ejecutado. De acuerdo, reciclar no quiere decir que no se va a cortar nuevo. que lo que el dinero le quiso decir es de que entra una máquina y muele todo el asfalto viejo que hay. Y lo hace picadillo, lo hace polvo. y luego se le hace una capa de base que es un material especial que es como la tierra que miran que se riega para darle cierto espesor a la carretera para que aguante el peso de los vehículos que van pasando. Entonces, el reciclado del material de asfalto viejo. luego el aporte de base tritural que fue ese piedrín y esa otra tierra que les expliqué la base granular. Entonces, eso ya se hace a eso le llamamos nosotros estructura del pavimento. Ya cuando eso esté bien hecho viene un riego un riego de una cuestión que le llamamos nosotros imprimación que es un como petróleo que se le echa para que segue todas las grietas que puede haber encima de esa capa y protegerla cuando está lloviendo y para los mismos carros que la la usan. Luego se le tira un riego de liga que es otra parecida a lo que ya hicimos la imprimación. Cuando eso se le echa un secante y por último se echa la capa de asfalto nueva. Pero ya hicimos ya preparamos toda la estructura del pavimento primero. Entonces no es que el piso pero todo eso se va estimando quiere decir que se van presentando los recibos para que nos vayan a nosotros primero base granular primero el reciclado cobramos el reciclado luego la base y así nos vamos no es que nos van a pagar de nosotros. Gracias.